Déjame ahorrarte tu tiempo y resumirte 20 libros de educación financiera. El concepto que te voy a dar ahora mismo es el mismo que vas a obtener leyendo esta cantidad de libros sobre este tema. Y ahí te va. La mayoría de personas se compran cosas que no necesitan, con dinero que no tienen para impresionar a personas que ni siquiera conocen. Voy a repetirlo de nuevo para que se te grabe bien. La mayoría de personas compran cosas que no necesitan. Esos televisores de 75 pulgadas, ese carro del año, con dinero que no tienen, financiándolo. El simple hecho de financiar algo te quiere dejar saber de que tú no puedes tenerlo. Es una cuna mental que te estás dando tú mismo para dejarte saber que puedes tener un estilo de vida, puedes tener unos artículos que no puedes pagarlo, pero financiarlo sí. La mayoría de personas ricas no usan el crédito para este tipo de cosas. Y como último, para impresionar a personas que ni siquiera conoces. Esos rines 22 que le pusiste a tu carro, realmente tú los quieres. Tú desde chiquito has pensado y has querido tener estas gomas tan grandes. O tú lo que quieres es que otras personas te miren a ti y digan, mira, mira a este muchacho, mira a esta persona luciendo estas cosas, debe tener dinero. Y lo que quieres es dejarle saber a las personas en realidad que no es la tuya. Piensa estas cosas, analízalo. Nos vemos en la próxima dosis. Gracias por ver la dosis de hoy, de cero a ser la mejor versión de ti en solo segundos. Te pido dos cosas si te ha gustado este video. Número uno, que lo compartas con otras personas que crees que se puedan beneficiar de verlo. Y número dos, suscríbete a mi canal de YouTube si no estás suscrito ya. Mi nombre es Raúl Manuel de Éxito por Minuto. Y recuerda, amigo y amiga, invierte en ti y en tu éxito por minuto. Nos vemos en la próxima dosis.